Saludos y muy buenas tardes, aquí empieza Supermotor Levante, su espacio sobre las dos y las cuatro ruedas en Levante Televisión. Hoy empezamos con un par de noticias de la industria del motor, porque el Reino Unido ha puesto en marcha un programa de subvenciones a la investigación y desarrollo del coche eléctrico en su territorio. Serán 460 millones de euros, y su finalidad es la de incentivar la presencia de los fabricantes en las islas, pese a los cada vez más evidentes efectos del Brexit. Por otro lado, el grupo Volkswagen ha firmado un acuerdo con la empresa argelina Sobak para que se produzcan allí, en Argelia, un buen número de unidades de modelos tan emblemáticos como el Golf, el Seat Ibiza, el Skoda Octavia o el Volkswagen Cadi. De momento solo se dedicarán al ensamblaje, pero la intención del gigante alemán es aumentar su presencia en el Magreb con una fábrica propia. El despertar del continente africano como productor de automóviles le da aún más mérito a la mejora en el superávit comercial que ha logrado la industria española este año. En palabras más llanas, durante los tres primeros trimestres de 2016 se ha exportado más que se ha importado. Concretamente la diferencia entre exportaciones e importaciones ha crecido un 27,5% respecto al año pasado. Cifras que son síntomas de un sector saneado y competitivo. Y sobre esta actualidad del sector y sus creaciones les hablaremos en este supermotor Levante que empezará con unas pinceladas sobre el Lope Lada Mese un pequeño urbano chic pero con 150 caballos de potencia. El Adam será el aperitivo, pero vamos a conocer el menú entero en nuestro sumario de él. 1.000 automóviles les ofrece el sumario Compartimos con vosotros la experiencia vivida en la Escuela de Conducción de Audi Os ofrecemos un resumen de lo que está sucediendo en la Feria del Automóvil de Valencia 2016 En el rincón del recuerdo de hoy el Buick les abre de 1951 1.000 automóviles Avenida Caminou Número 85 Bajo Benetuser En el rincón del recuerdo de la Escuela de Conducción de Audi No 10.000 automóvil No, 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 no. No, 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 no. Ha llegado el momento de nuestra primera parada en el box de la publicidad. A la vuelta nos espera un bloque muy variado, con vehículos comerciales, la Feria de Valencia y, sobre todo, el análisis de un superdeportivo probado a fondo en circuito. Volvemos enseguida. En Ferto celebramos 30 años como confesionario Peugeot en Torrent. Con una nueva imagen de marca en sus instalaciones, más modernas y acogedoras. Con todos los servicios para su automóvil. Para que nuestros clientes se encuentren más que satisfechos, satisfertos. Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent. Y ahora también en Silla. 30 años juntos a tu servicio. ¿Pensando en cambiar de coche? Pues no lo pienses más. Volkswagen Golf Sport Van Edition. Por solo 232 euros al mes. Un año de garantía más 3 años de mantenimiento. ¿Cómo? ¿Dónde? En Proaocasión. Pista de silla salida 10. Proaocasión. Líder en vehículos de ocasión. Nissan Montauto. Concesionario de la marca Nissan en Valencia, en la avenida de Peris y Valero. Y también instalaciones en Masanasa, Xatiba, Torrent, Foyos y Alcira. Nissan Montauto. Reconocido en 2016 como uno de los mejores concesionarios Nissan del mundo. www.montauto.es Pues sí que está bien equipado, ¿sí? ¿Habéis visto la cámara trasera? Así se aparca de maravilla. ¿Y el navegador? Bueno, y se arranca con un botón. Vuelve a hablar de tu coche. Me encanta. Nuevo Mitsubishi Outlander. Drive at Earth. Mitsubishi Motors. MMC Elevante. Tu concesionario oficial Mitsubishi en Valencia. Ven a conocernos en la avenida del automóvil en Tres Cruces con Archiduque Carlos. Nuevo Infiniti Q30. Belleza, diseño, tecnología y deportividad concentrados en el Infiniti que estabas esperando. Nuevo Infiniti Q30. Desde 23.900 euros. Centro Infiniti Valencia. Avenida Maestro Rodrigo, número 107 de Valencia. Ven a descubrir el nuevo Toyota C-HR. Motor híbrido. Acabados a alta gama. Crossover compacto. No lo dudes y pruébalo en Toyota Valencia. ¿Está el mundo preparado para un vehículo que se pueda conducir a sí mismo? ¿Está preparado para comprender que la conducción autónoma protege tanto al pasajero como al peatón? Llega el nuevo Clasé, el coche que incorpora los sistemas de seguridad y asistencia que hacen que el futuro de la conducción autónoma empiece hoy. Nuevo Clasé, inteligencia al servicio de las emociones. Mercedes-Benz, the best or nothing. Mercedes-Benz Valencia, la filial de Mercedes en Valencia. Llevamos la estrella dentro. Automóviles AlfaFar, tu concesionario Opel junto a Ikea en AlfaFar. ¿Quieres ahorrar combustible? Transforma tu coche a GLP por tan solo 600 euros. Infórmate en nuestra web automóvilesalfafar.com Recuerda, tu vehículo a GLP por tan solo 600 euros. ¿Dónde? En Opel Automóviles AlfaFar. Hace unos días, Supermotor Levante tuvo la oportunidad de sumarse a la Audi Sports Car Driving Experience, celebrada en el circuito Ascari Race Resort, en la malagueña localidad de Ronda. Allí nos pusimos a los mandos del Audi R8 V10 Plus, con sus 610 caballos de potencia, y tratamos de exprimirlos con la ayuda de la escuela de conducción de Audi. Para una ocasión tan especial, también se desplazó al circuito Paco La Huerta, que hoy se suma al plató de Supermotor Levante, además de dirigirlo. ¿Qué tal Paco, cómo estás? Pues muy bien, Cristóbal. La verdad es que todavía con las sensaciones frescas, después de una jornada intensa con el Audi R8. Allí quedaron claras varias cosas. Es un coche velocísimo, pero también muy sencillo de conducir, para atrasarse, evidentemente, de un superdeportivo. Tuvimos ocasión de buscarle los límites en el circuito, pero siempre reaccionó con seguridad y de forma previsible. La mejora respecto al modelo anterior, el anterior R8, es muy seria, además. Pues bueno, a continuación, el resumen de nuestra jornada de pruebas y el testimonio de Nacho González, el director de comunicación de Audi España. Vean, vean. Hoy estamos en un curso de conducción, un curso de conducción deportiva que ofrece Audi a sus clientes, y en este caso, el curso de conducción Audi Sport. Un curso dirigido a clientes con más experiencia, que haremos en un vehículo muy especial, como es el Audi R8. El Audi R8 actualmente disponemos de una motorización V10 con 540 caballos, y en particular ahora lo hacemos con la versión Plus, un vehículo que ofrece unas prestaciones de hasta 610 caballos. El Audi R8 V10 Plus es, en realidad, el superdeportivo para todos. No, no nos hemos olvidado de que su precio de partida son 218.000 euros, ni que sus consumos pueden dispararse en una conducción deportiva. Pero tiene algo que muy pocos rivales pueden igualar. Es fácil de conducir en cualquier circunstancia, y transmite una enorme confianza desde los primeros kilómetros de rodaje. Equipa un motor V10 de 5.204 centímetros cúbicos, quizá el último de su clase atmosférico, y rinde 610 gloriosos caballos. Con un sonido fuerte, pero no estridente, y el típico soniquete metálico de los 10 cilindros, está ubicado en posición central sobre un chasis que ha ganado un 40% de rigidez torsional respecto a su antecesor. La tracción integral 4 también se ha revisado en profundidad. Normalmente funciona con propulsión trasera casi al 100%, pero en momentos de pérdida de tracción y adherencia, la electrónica traslada el par al eje delantero con suavidad y aplomo. El cambio automático S-Tronic de doble embrague completa una estampa de tanta perfección que en ocasiones puede parecer sencillo ir a velocidades muy elevadas en circuito sin miedo al trompo ni a la pasada de frenada. Controlada, por cierto, por un sistema carbocerámica de gran eficacia y resistencia. Después de dos intensas tandas rápidas, nos quedó claro que el motor es casi tan progresivo como rápido, y que el chasis nos permite errores que otros rivales no hubiesen consentido. Resulta especialmente brillante en curvas rápidas, pero en las lentas está por encima de lo que el conductor medio puede imaginar. El control de estabilidad en su configuración dinámica permite un cierto deslizamiento, pero interviene cuando un leve contravolante no basta para recuperar la trayectoria. A veces da la sensación de poder hacer casi cualquier cosa. Y la verdadera magia del R8 es que logra este grado de eficacia sin sacrificar confort, razonablemente bueno cuando optamos por el modo confort, por cierto. ¿Y quién nos lo iba a decir? Cuando aparcamos en boxes nos quedó la sensación de que habíamos conducido uno de los mejores superdeportivos del mundo, en circuitos y también en carretera. Como decíamos al principio, el superdeportivo para todos. La Feria del Automóvil de Valencia ha alcanzado sus máximos históricos en 2016, con más superficie que nunca para la exposición y nada menos que 3.300 vehículos para llenarla. La muestra está todavía abierta al público y les invitamos a conocerla de cerca, pero sirve a este vídeo para abrir boca y repasar las novedades que exhiben los 63 expositores presentes. Más metros cuadrados, más novedades, mucho público desde primera hora, algo realmente sorprendente. Yo creo que el secreto, si me lo permitís, de esta Feria del Automóvil, que haya durante 19 años mantenido esta trayectoria, viene desde el principio, que se hizo, ese eslogan que sigue aún en marcha y que además tenemos a la persona que lo puso en marcha, al creativo que lo diseñó. Es Bernardo Ross, que está con nosotros de Campo de Marte. Bernardo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ven, ver, probar y comprar. Los productos híbridos también son importantísimos en esta nueva edición de la Feria del Automóvil de Valencia. Uno de ellos viene de la mano de Kia. Es el primer híbrido y además un SUV. O sea, que lo tiene todo. Estamos con el gerente de Autopista SUV, profesionario Kia en Valencia, Joaquín Vendez. Joaquín, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Bueno, el primer híbrido, ¿qué se llama? ¿Niro? ¿Kia? Niro. El Kia Niro es un SUV y además el primer híbrido vuestro. Creo que ha tenido una muy buena aceptación en el mercado. Sí, en su primer mes de andadura, pues bueno, están sorprendidos con los pedidos realizados y sobre todo los siete años de garantía. Y una de las cosas que se tiene que recalcar y es un poco la incertidumbre que crea un vehículo de este tipo son con el tema de las baterías. Kia te da siete años de garantía también en las baterías. Con lo cual el éxito está garantizado de lo que es el SUV más que lo que es el propio eléctrico en sí. Hemos visto el Niro, que aunque es un híbrido, también es un SUV. Y ahora nos vamos a hablar de uno de los SUV que también más ha llamado la atención, sobre todo en el segmento premium. Estamos en el stand de Infinity y os presento a Miguel Clara, que es el gerente de Infinity Valencia. Miguel, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Pues encantado de estar aquí con un producto, como ya decía Miguel, el Infinity dentro del segmento premium. Es el SUV, podemos decir, el más novedoso, el más nuevo recién llegado, pero que aparte ha llamado la atención por todo, diseño, equipamiento, motores... Totalmente. Desde la llegada al marzo del Q30, que está siendo un éxito de ventas y que nos está poniendo en el mercado, ahora en este mes que hemos hecho la presentación y hemos traído el QX30, que es el modelo tracción 4 más elevado del compacto de nuestra marca. Está recién llegado a los concesionarios, viene de la mano del Renault y es el nuevo Stenic. Estamos con el director de marketing de Renault Retail Club Levante, de nosotros que Jorge Agasco. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues encantado, estamos con vuestro Scenic, vuestro nuevo Scenic. Es un modelo que acabáis de recibir y que tiene muchas cosas que decir, ¿no? Pues sí, efectivamente, el nuevo Scenic prácticamente lo estamos presentando en primicia en la feria del automóvil. No solamente el nuevo Scenic, también toda la gama de Renault. Buenas tardes, Paco. Bueno, Nissan está en un buen momento, un momento dulce. Tiene la gama renovada, tiene un producto, sobre todo los modelos crossover, muy de moda hoy en día. ¿Cuáles son los resultados reales de la marca en este final de año ya? Correcto. Pues realmente lo que nosotros llamamos los resultados reales. Tenemos volúmenes alucinados de 72.000 coches que haremos este año calendario, siendo la primera marca asiática que es nuestro máximo interés como competidor en el mercado. Y donde, afortunadamente, nos encontramos aquí en Valencia, donde contamos con uno de los principales socios concesionarios que prácticamente duplican lo que son los resultados nacionales. Por lo tanto, estamos con viento a favor, con viento de cola y muy esperanzados en el futuro para seguir creciendo de una manera sostenible. Las novedades están por todos lados. Y ahora vamos a hablar de los vehículos sin carnet. En 1.000 automóviles es concesionario Liger y Microcar y está con nosotros su gerente que nosotros que Michael Montoya. Michael. Hola, buenos días. ¿Qué hay? Bueno, vehículos sin carnet. Tenéis dos modelos, ¿no? En vuestra gama de vehículos sin carnet. Hay varios modelos y hay dos gamas. Una gama más juvenil que sería la gama de Liger. Una gama pensada para el público joven donde empieza a conducir y necesita una seguridad. Son vehículos muy bien equipados, con un nivel de seguridad muy alto y que le van a proporcionar al conductor la facilidad de adelantarse a su edad y a su tiempo. Con lo cual, va a ser siempre un buen conductor. Pues sí, vamos de novedad en novedad. Y una de las grandes novedades de este año en la Feria de Valencia es el SUV de SEAT que viene, en este caso, de la mano de JR Valle. José Ramón Valle, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, José Ramón, el SEAT Ateca, el primer SUV de la marca española y ha llamado la atención desde el primer momento, ¿no? Sí, sí, es la gran novedad para este año de la marca SEAT. El SUV viene a ser un referente en su segmento y dentro de lo que es la marca, pues el tercer pilar, junto con el Ibiza y con el León. Se ha dicho desde el principio que había muchas novedades en esta edición número 19 de la Feria Automóvil de Valencia. Y una de ellas viene de la mano de Citroën, es el nuevo C3. Es un modelo que trae mucha tecnología, un nuevo diseño, es bonito y muy atractivo. Pero no lo voy a presentar yo, naturalmente. Tenemos al jefe de ventas de Citroën en Valencia, Salvador, buenas tardes. Buenas tardes, papo. Bueno, el C3 recién llegado, ¿no? Esto sí que es una novedad. Está aterrizado y listo para despegar, como se suele decir en estos casos. Otra novedad también para esta entrevista final es el Mocha X, el SUV de Opel que ha renovado recientemente. Estamos con Iván Costa de Ugarte Motorsport. Iván, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, el SUV que os ha dado ya mucha fama, muchas ventas, interesante penetración y ahora se renueva de una forma interesante, ¿no? Efectivamente, afortunadamente lo tenemos para poder enseñarlo y que los clientes disfruten de este espectacular modelo porque, bueno, ya su antecesor ya nos dio, como tú bien decías, unos resultados muy buenos. Y, bueno, ahora hemos dado un salto cualitativo en cuanto a calidades y prestaciones y demás. Y, bueno, estamos deseosos de que empiece a arrancar la feria definitivamente y poder enseñarlo a todo aquel público que quiera ítese venir a verlo. El Mitsubishi Olander. Pero como él no puede hablar, pues tenemos aquí a Jaime Ángulo de MMC Levante que nos va a hablar del modelo. Jaime, acompáñanos, por favor. Es una pena porque solo le falta hablar a este coche, ¿no? Sí, tiene de todo el coche. No se le puede pedir más. Bueno, el Olander, el PEF, el Olander PEF, es el híbrido enchufable. Se ha comentado, declarado, estudiado y confirmado que tiene el sistema híbrido de mejor rendimiento que hay en el mercado prácticamente hasta ahora, ¿no? Lo que hay que ensalzar del vehículo es que es el primer 4x4 enchufable. Esto le da una autonomía al coche de 40 kilómetros y con posibilidad de funcionar siempre en modo eléctrico. En 2016 se han cumplido 70 años del nacimiento de Pegaso, la mítica marca española hoy integrada en Iveco. Puede que el vehículo industrial no sea nuestra especialidad, pero no podíamos dejar pasar la ocasión de conocer en detalle la nueva gama de modelos que, de algún modo, heredan la tradición de aquellos que durante décadas reinaron en nuestras carreteras, siempre con el caballo alado en el frontal. Los resultados de este año son muy superiores al año pasado y la perspectiva para el 2017 con los nuevos productos que vamos a comercializar, la verdad es que estamos muy ilusionados y esperemos que sea un buen año, o sea, si el 2017 ha sido un buen año, el 2017 sigue siendo un año mejor. Una nueva gama completamente renovada, de hecho la hemos renovado en los últimos dos años, tenemos todas las gamas, cada vehículo, que es completamente nuevo. En particular este año hemos trabajado muchísimo en la gama ligera, con el lanzamiento de la nueva Daily Euro 6 y con el pesado, con la presentación de una nueva generación de Stradis. En cuanto a pesados, hablamos tanto del vehículo diésel como del vehículo de gas natural, que es una novedad absoluta, hemos lanzado un vehículo, el Stradis NP, de 400 caballos de gas natural, tanto gas natural licuado como gas natural comprimido. Somos líderes del mercado en este sector, queremos seguir siéndolos y seguimos apostando por este sector. Y además las novedades no se cierran aquí, tenemos también una novedad, este año celebramos, o mejor, Pegaso celebra los 70 años de su nacimiento, entonces hemos aprovechado para presentar una nueva edición, una edición limitada Pegaso, un Stradis edición limitada Pegaso. Nos vamos unos instantes a publicidad, pero será nuestra última pausa. Todavía nos quedan dos secciones que muchos de ustedes nos piden cada semana, la e-competición y ese espacio para la nostalgia que llamamos el rincón del recuerdo. En Ferto celebramos 30 años como confesionario Peugeot en Torrent, con una nueva imagen de marca en sus instalaciones, más modernas y acogedoras, con todos los servicios para su automóvil, para que nuestros clientes se encuentren más que satisfechos, satisfertos. Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y ahora también en Silla, 30 años juntos a tu servicio. ¿Pensando en cambiar de coche? Pues no lo pienses más. Volkswagen Golf Sport Van Edition, por solo 232 euros al mes, un año de garantía más 3 años de mantenimiento. ¿Cómo? ¿Dónde? En Proaocasión, pista de silla salida 10. Proaocasión, líder en vehículos de ocasión. Nissan Montauto, concesionario de la marca Nissan en Valencia, en la avenida de Peris y Valero y también instalaciones en Masanasa, Xativa, Torrent, Foyos y Alcira. Nissan Montauto, reconocido en 2016 como uno de los mejores concesionarios Nissan del mundo. Pues sí que está bien equipado, ¿sí? ¿Habéis visto la cámara trasera? Así se aparga de maravilla. ¿Y el navegador? Bueno, y se arranca con un botón. Vuelve a hablar de tu coche. Me encanta. Nuevo Mitsubishi Outlander. Drive at Earth Mitsubishi Motors. MMC Elevante, tu concesionario oficial Mitsubishi en Valencia. Ven a conocernos en la avenida del automóvil en Tres Cruces con Archiduque Carlos. Nuevo Infiniti Q30. Belleza, diseño, tecnología y deportividad concentrados en el Infiniti que estabas esperando. Nuevo Infiniti Q30. Desde 23.900 euros. Centro Infiniti Valencia. Avenida Maestro Rodrigo, número 107 de Valencia. Ven a descubrir el nuevo Toyota C-HR. Motor híbrido. Acabados a alta gama. Crossover compacto. No lo dudes y pruébalo en Toyota Valencia. ¿Está el mundo preparado para un vehículo que se pueda conducir a sí mismo? ¿Está preparado para comprender que la conducción autónoma protege tanto al pasajero como al peatón? Llega el nuevo Clasé, el coche que incorpora los sistemas de seguridad y asistencia que hacen que el futuro de la conducción autónoma empiece hoy. Nuevo Clasé, inteligencia al servicio de las emociones. Mercedes-Benz, the best on nothing. Mercedes-Benz Valencia, la filial de Mercedes en Valencia. Llevamos la estrella dentro. El protagonista de hoy se llama Wigle Sabre Descapotable de 1951. Este modelo fue pionero y muchas de las novedades que presentó en su momento y en el Salón de París de 1951 se adoptaron posteriormente por otros modelos de General Motors. Entre los detalles más destacables fueron la incorporación de una toma de aire central en el morro del modelo, también el parabrisas envolvente y las prominentes aletas posteriores. La toma de aire no se incorporó en ningún modelo de serie. Sin embargo, el parabrisas envolvente sí, así como las grandes aletas que se incorporaron en otros modelos del fabricante americano. En el apartado tecnológico, el Wigle Sabre incorporaba un novedoso sistema eléctrico de cerrado de la capota que actuaba autónomamente si detectaba la lluvia. Entre otras curiosidades, cabe destacar materiales utilizados como, por ejemplo, la aleación de magnesio o el aluminio en su carrocería. Este Wigle Sabre de 1951 incorporaba un motor de ocho cilindros en V con 3.562 centímetros cúbicos y 335 caballos. Este motor iba acoplado a un cambio automático de dos velocidades y su tracción era al eje trasero. Y con esta joya de la era de la opulencia estadounidense, hemos llegado una vez más a los garajes de Supermotor Levante. Nos despedimos ya, pero antes les dejamos con un recuerdo de Wilfredo Ricard, el primer presidente de Pegaso, ya que hoy hemos hablado de esta marca española. No todo el mundo lo sabe, pero Ricard fue el ingeniero jefe de los productos especiales de Alfa Romeo, incluidos los coches de competición. Su brillantez molestó a Enzo Ferrari, que siempre trató de criticarlo, incluso por los zapatos de suela alta que acostumbraba a usar el ingeniero español. Ricard, socarrón, siempre le contestó que el cerebro de un gran ingeniero también necesita una buena suspensión. Hasta siempre, Pegaso. Y para ustedes, hasta la semana que viene. Les esperamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.